Aleluya El que entregó a Cristo Tú sabes quién fue Aquel que mojaba Su pan en el plato de él Entonces, ¿en quién puedo confiar? Señor, dime tú, por favor No quiero ver quién por la maldad Mi amor se apague o se enfríe Entonces, ¿en quién puedo confiar? Señor, dime tú, por favor No quiero ver quién por la maldad Mi amor se apague o se enfríe Aleluya El mundo está lleno Lleno de maldad Muy poco se ama Muy poco se aprecia el Señor El que entregó a Cristo Tú sabes quién fue Aquel que mojaba Su pan en el plato de él Entonces, ¿en quién puedo confiar? Señor, dime tú, por favor No quiero ver quién por la maldad Mi amor se apague o se enfríe Entonces, ¿en quién puedo confiar? Señor, dime tú, por favor No quiero ver quién por la maldad Mi amor se apague o se enfríe Aleluya 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 Gracias por ver el video